Nueva biblioteca en el edificio más antiguo de Villanueva del Pardillo, El Mundo. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, ha inaugurado hoy la rehabilitación del edificio más antiguo de Villanueva del Pardillo que alberga la biblioteca municipal y se ha comprometido a colaborar en la construcción de un centro polivalente de seguridad y asistencia para esta localidad. Acompañada del alcalde de Villanueva del Pardillo, Juan González Miramón, Aguirre ha recorrido las modernas instalaciones de la biblioteca, fruto de la rehabilitación de un edificio que se construyó alrededor del año 1900 y que fue refugio en la guerra civil y vivienda de buena parte de los vecinos de la localidad en la posguerra, entre ellos la familia del alcalde. A lo largo de su centenaria historia, este edificio conocido en Villanueva del Pardillo como La Casona ha estado dedicado además a usos agrícolas o a consultorio médico hasta que en 1980 se adaptó para usos municipales. Inaugurado el 18 de marzo de 1990 como biblioteca municipal por el entonces presidente de la comunidad, Joaquín Leguina, la rehabilitación del edificio de la Casona ha costado 467.494 euros, financiados con los fondos del Plan Regional de Inversiones y Servicios Prisma, correspondientes a 2006 y 2007, que destinaba 300 millones de euros a esta localidad. La presidenta ha recordado que